¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. De acuerdo a un estudio del Centro de Monitoreo, Transparencia y Democracia, siete partidos políticos han sumado un costo total de 1.9 millones de dólares en propaganda en campaña electoral adelantada. Nuevas Ideas ocupa el 87% de los costos calculados de la pre-campaña con 1.6 millones de dólares gastados. Decide Alianza Republicana Nacionalista con 182 mil dólares y Nuestro Tiempo con 61 mil dólares. La tarifa fue agregada manualmente utilizando la tarifa plena declarada por cada medio de comunicación. La pre-campaña implicaría multas que si se hicieran efectivas al máximo serían por 15.2 millones de dólares. Este martes la comisionada presidencial Carolina Recinos advirtió que si los casos por coronavirus siguen al alza existe un posible riesgo en la capacidad hospitalaria y atención sanitaria en el país. Los datos del Ministerio de Salud reflejan más de 300 nuevos casos por día, un número comparado con la situación de agosto pasado. Recinos atribuye el alza a las pasadas festividades donde, de acuerdo a ella, la población salvadoreña no guardó las medidas de bioseguridad. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempe entregó a la Fiscalía General de la República pruebas documentales relacionadas a actos de corrupción cometidos por gobiernos del FMLN en la construcción de la presa El Chaparral. La institución entregó 32 cajas con documentación relacionada a 19 contratos suscritos delitos entre la autónoma y empresas nacionales y extranjeras entre el 2015 y 2018 que estaban destinados a la construcción del proyecto. Será la unidad especializada contra el lavado de dinero y activos de la Fiscalía la que analizará y determinará la existencia o no de delitos. Y en buses y camionetas, Guatemala transportó de regreso a Honduras a varios grupos de migrantes que formaban parte de una caravana que marchaban a pie hacia Estados Unidos luego de ser reprimidos por policías y militares que los obligaron a desistir de la travesía. El Instituto Guatemalteco de Migración aseguró que más de 1.800 migrantes que integraban a masiva caravana que salió la semana pasada de Honduras hacia Estados Unidos han sido retornados a su país de forma obligatoria. Además de los 1.726 migrantes hondureños, hay otros 96 salvadoreños y 5 nicaragüenses que fueron remitidos por parte de dicha autoridad migratoria. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.